Pero recorremos todo el país con el tiempo, Gaby. Y mañana domingo se prevén condiciones inestables en el sur argentino, porque allí avanzará un sistema de baja presión, atravesará la zona central de la Patagonia, esto va a generar vientos muy fuertes del sudoeste, por lo tanto continúa vigente un aviso de alerta para el oeste de Chubut, oeste de Río Negro y también Neuquén, porque en la cordillera de Neuquén los vientos pueden alcanzar los 80 km por hora, además con precipitaciones muy intensas. En la zona central también tiempo inestable, especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires a partir de media mañana. En el resto de las provincias de la zona central, condiciones de muy buen tiempo, a pleno sol con cielo apenas algo nublado y temperaturas muy agradables en horas de la tarde, máximas de 27 a 29 grados. En la región de Cuyo aquí también buen tiempo, pero desde el sur comenzará a ingresar también condiciones de inestabilidad, alguna nubosidad inestable con lluvias. En el resto de las provincias, cielo algo parcialmente nublado, máximas de hasta 30 grados. En el noroeste argentino, condiciones de buen tiempo, solo se esperan lloviznas en primeras horas de la mañana en Jujuy y en Salta, con máximas de 27 a 28 grados. Pero en el resto de las provincias, muy buen tiempo, máximas mucho más elevadas, del orden de los 31 a 32 grados. Y en el litoral, atención, que en el norte está bajo vigilancia meteorológica. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la mañana se van a generar tormentas, algunas de variada intensidad. Y estas condiciones de mal tiempo se van a mantener en el norte de la región, por lo menos hasta el día martes, con precipitación acumulada que rondará los 130 milímetros. Así que atención, y dejaremos entonces bajo vigilancia meteorológica el norte del litoral. Y como siempre, la información la ha venido del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Gabriela. Y si ustedes esperaban ver esta noche, a partir de las 22, el recital del programa especial de Joan Baez, bueno, deberán esperar una semana más, porque se transmitirá el próximo sábado a las 22 por la TV pública. Se trata justamente de este programa especial dedicado a esta cantante de Fox neoyorquina, que va a incluir partes de los shows que ofreció en Buenos Aires, y un reportaje exclusivo que le hizo León Gieco. Joan Baez, de gran relación con Mercedes Sosa, debutó en Buenos Aires en el año 74, con dos recitales en el Estadio Luna Park. Y el próximo sábado a las 22, este programa especial de la televisión pública con ella, como invitada especial. Bueno, por nuestra parte nos despedimos por este sábado. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana. Nos quedamos con Gabriela Andretti festejando. Y que tengan un muy buen domingo. Hasta luego.